Música Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste Música Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Música Ya no vuelvas a molestarme, ahora ya me buscas, a cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono, yo ya vivo feliz, alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Música Música Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, yo ya me olvide de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, yo ya me olvide de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no dejas de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no dejas de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Yo ya vivo feliz, alegre conmigo, y yo ya no vuelvas a molestarme Yo ya vivo feliz, alegre conmigo, y yo ya no vuelvas a molestarme